¡Hola, Juego Amigos! Yo soy Luz y estoy con Marisol. ¡Hola! ¿Cómo están, chicos? Estamos muy emocionados. Estamos en las oficinas de nuestros amigos de Grupo Ruz. Aquí ellos se encargan de distribuir a todos lados nuestros juguetes favoritos. Pero llegamos y está esta maravilla, esta sorpresa. Ya las habíamos visto de que son siete capas para conseguir una muñeca preciosa. Son estas bolitas. Y pues ya al final tenemos diferentes muñequitas que son alta, hermosamente coleccionables. Vean las LOLs. Pero nos platicaban justamente ahorita de unas novedades que ya viene una edición mediana. Son menos capas. Están próximas a llegar. Yo ya quiero que salgan. Y son la versión bebés. Son las hermanitas de las LOLs. Y la parte favorita de Marisol fue esta. Y está en pleno... No la puedo sacar, ya ven. No quiere jugar con Marisol. Cuéntanos qué es eso, Marisol. Esas son unas bolitas de baño efervescentes que nosotros ya hicimos nuestra tarea de echar una al agua. Y nos salió esta pelota de fútbol, soccer, para nuestra querida LOL. Son sus charms. Entonces, esto lo podemos colgar ya sea en nosotros, en nuestro celular, en nuestras pulseras, o usarla de accesorio para nuestras queridas LOL. Está muy padre. Y lo de que sea efervescente lo hace súper, súper divertido. Y les traemos una primicia. Aparte de estas dos nuevas que van a llegar, la novedad... De que van a poder hacer justamente sus propias esferas. Marisol ya quiere jugar, por favor. Quiere uno. Está súper padre. Y uno puede meter los charms que quiera. Entonces, y está la magia de que si se te acaba el polvo o todos los aditamentos que tiene, uno puede hacerlas con cosas que tiene en casa, como bicarbonato de sodio. Entonces, si ya tienes tus charms, puedes revivir la magia y volver a poner todos aquí adentro. A veces me ocurre para regalos o sorpresas de que le pongas algo ahí. Eso está increíble. Me da su chocolate. Ok. Y hay otra cosa que amó Marisol. Cuéntanos, ¿qué hiciste Marisol hoy entre las travesuras? Pues, nuestras pequeñas LOLs tienen habilidades especiales. Una de las capas que te da pistas de qué te va a salir, porque nunca ves qué muñeca te va a salir, te dice, puede cambiar de color, puede como que parpadear, llorar o escupir. Te viene este termito en el que ahorita ven las burbujas. Bueno, tiene agüita. Se la damos de tomar. Tiene su boquita aquí. Y, ok. ¿Vieron esas burbujas? Es que esa es parte de la sorpresa. Veamos qué hace la nuestra. Mamá. Llora. Llora la nena. Entonces, cada una tiene una habilidad especial. Esta no escupe, nada más llora. Hay otras que sí escupen. Hay otras que cambian de color con el agua. Entonces, está súper padre. Y otras se hacen pipí. Otras se hacen pipí. Pero eso no es todo lo que traen nuestros amigos de Ruz. Es tan increíble. Los pasos están preciosos. Las nuevas, las minis. Pero aquí hay un colado que es de lo nuevo que trae también. Que me encantó el diseño. Así es. Son Poppy on my pocket. In my pocket. Y son diferentes modelos. Son diferentes diseños. Hay muchos mystery packs. Muchos blind packs. Que estaban muy, muy padre. Este, la textura de todos están... Oh, está súper bonito. Está súper, súper bonito. La verdad, vienen varios packs. Aquí pueden ver. Luz acaba de agarrar uno. Está el coleccionador. Allá atrás está todo el paquete de la familia. Está esta transportadora que es el mystery pack. Me encantó el diseño de la transportadora. El nivel de detalle, el plástico. Es muy bonito. Sí, por sí los mismos... Ah, los perritos tienen textura como a tercio pelada. Y eso les da... Están peluchosos. Sí, están peluchosos. Y luego vienen mystery packs también. En la serie 7. Y próximamente nos van a traer más sorpresas. Pero mientras vamos con este que es Cupcake Surprise. Que a mí me gustó mucho. Porque la vimos y fue de... Ay, qué bonita muñeca. Y Luz que es experta en voltear limones. Va... Sí, de hecho sí me va a gustar. Va a voltear. Va a ser la labor de la muñeca. Y vean, aquí tenemos un capacillo. Y ya tenemos un cupcake. O sea, el sombrero de la muñeca. Es el cupcake. O bueno, el frosting, ¿no? Son diferentes modelos. Tienen diferentes aromas. Y están súper, súper bonitas. Y están las minis ahí arriba. ¿Verdad, Luz? Así es la versión mini. Y como bien lo decía Marisol. Huele delicioso. ¿Ven qué bonitas están? Esta está bonita como para un regalo. Para cualquier persona. O sea, esto me imagino... Dándosela a mi mamá y dice... Es esto que es, ¿no? Así como que... Y ya viéndolas, el nivel de detalle, los colores, el aroma. Está muy bonito para adornar. Veniste. Y ¿sabes qué es lo más padre? Este está súper, súper bonito. Y también me gustó mucho que no se maltratan. No se maltratan ni el cabello ni la muñeca. Y eso, pues... Uno siempre tiene el miedo de que se puedan lastimar. Y aquí hay una sorpresa increíble. Esa es una de las partes favoritas. Es de confesar que me he vuelto adicta y fan de la serie de Super Hero Girls. Yes. Y llegan las Toodlers. Algo que amé de estas muñecas es que todo se les puede quitar, incluido la dentifaz. Porque me choca que no le puedes quitar los detalles. Y es así... ¿Raro? O sea, está padre, pero como que las hace más tiesas, ¿no? Como que ya no puedes jugar a de... Pues sí, me convierto en una super heroína, pero también soy una niña normal, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Acá está el Super Girl, que es una de mis favoritas. Veanle qué bonito está. El traje está súper bonito. Pero no es todo. Trae lo que es la línea de trajes de disfraces con los lentes. Vean, aquí está el de Poison. Y esta creo que fue el favorito de Bernardo y de Marisol. Es que el Batarang... ¡Wow! Nosotros no contábamos con esta sorpresa. De repente nos dicen, oigan, ¿tenemos esto? Y Bernardo y yo, ¡no manches! Tiene espejo, tiene gloss, tiene cepillo, tiene tres broches para el cabello. Y es de, ¡no manches! O sea, Batman, move. Quítate que ahí te voy. Soy más cool que tú. Este está genial. Si eres tan hábil como yo para ponerte uñas o... Vean, o sea, no traigo. Este está muy padre porque son los stickers y ya nada más los sellas. Así es. ¡Trae 150 stickers! Y tenemos también la bolsa de Wonder Woman que se vuelve arco y flecha. Aquí lo podemos separar y se vuelve la herramienta perfecta de nuestra querida Wonder Woman. Y la cerecita del pastel de nuestros amigos de Jack's, que aquí trae Grupo Rus, son las muñecas articuladas de 17 pulgadas. Las muñecas, véanlas. Y vienen las cuatro. Hay que dejar un tantito porque si no soy capaz de tirarla y no, no, no. ¿Cómo cree? También este nos gustó mucho. Aquí están Harley Quinn, que es la sensación. Y atrasito tenemos escondida a Path Girl, que es la preferida de Bernardo, o una de las preferidas. Y son increíbles porque dan, para hacer muchas cosas, son altamente coleccionables porque se pueden posar. Eso está muy padre. Trae su base integrada, traen varios accesorios. Y volvemos a lo del detalle de la ropa. La ropa es tela, los accesorios son tela. El antifaz se le quita. Eso está hermoso porque a veces sí es como para ser custom. Uno llora a veces un poquito porque, exacto, qué buen punto dijiste, para ser custom. Nunca, nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Y qué tienes en las manos? Digo, ya conocemos a este personaje. Es la mamá luchona de todas las princesas Disney. Libres. ¡Ay, que está bien malito! Es la película de Frozen, pero viene el corto de Olaf. Viene el corto Olaf Frozen Adventures. Y por ello vienen estas dos muñecas que Elsa también canta, pero... ¿La probamos? ¿No probamos? No, porque no, no, no voy a dejar de cantar, que la otra niña ya no va a cantar. Entonces, vienen las muñecas nuevas de Frozen. Hay la línea normal o básica, por así decirlo. Y la que canta, también viene la parte favorita de Marisol. Veamos si la niña puede jugar. Si no han visto, vean la nueva serie de Enredados. Y Rapunzel y Marisol es muy, muy feliz con el arco y flecha. Veamos si se deja, porque hace rato... No quería. Pero está muy padre porque tanto el arco como la flecha son muy seguros. La flecha trae para que se coloque en el arco, o sea, en la parte de abajo, para que no se lastimen los niños. Y la punta no es más que un corcho, bueno, un chupón. Eso. Entonces, no se deja, pero está muy padre. Y del diario de Rapunzel, trae diferentes actividades, trae la pluma y demás, la llave. Y esta me encantó. ¿Por qué? Porque cuando la peinas, brilla el cabello. Así es, hace la función especial que tiene Rapunzel dentro de toda la película. Que es, cada vez que está curando a alguien, que se le cepilla el cabello, brilla y ya sabemos la canción, ¿no? Pero, nos vamos un poquito al área de maquillaje. ¿Y qué tenemos aquí, Luz? Me encantaban estos. Ya los habíamos visto, pero realmente no habíamos podido verlos a fondo. Son barnices, que ahorita necesitaríamos uno, ¿verdad? Pero bueno. Estas son de las ediciones normales del corto anterior de Frozen. Pero es de todas las princesas y con los colores característicos o los colores con los que salen ellas. Y la falda de cada personaje es otro esmalte. O sea, son tres y se pueden intercambiar y todo esto. Aquí tengo un espejo precioso de Ariel, que tiene su maquillaje. Y, ah, ¿verdad? Era carta trampa. Y este shit, ¿qué? A mí me encantó porque, vean, esta es la Beauty Blender. La brocha de Rapunzel es una Beauty Blender. Y ella también es esmalte, cepillo, broches. Y vean, vean, es que es lo máximo. Ah, son para pintar el cabello, es cierto. Error mío. Entonces, tenemos también este de La Bella y la Bestia, que creemos un perfume. Sí, son perfumes. Perfume to the Ball y Royal. ¿Quién sabe qué más dice? Pero, vean. Y, ah, 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 muero, 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 muero. Malos desde la cuna, chicos. Este es de descendientes que, en verdad, lo quiero. Me encantó el estuche y luego ya, ah, tiene broches y pulseras y todo de, ah, esto es bonito, es hermoso. En serio, si les dijéramos todo lo que hay aquí, no acabamos. Está increíble. Esperen todo lo de princesas. Aquí está ya toda la línea de Tootlers que traen de Jax Pacific, nuestros amigos de Grupo Rus. Recuerden, Grupo Rus se encarga de distribuir. Ellos no lo venden. Esto no es una tienda. Ellos distribuyen a todas las tiendas departamentales de autoservicio, jugueteras especializadas. Ya lo pueden encontrar donde quieran. Eso está increíble. Y nosotros nos vamos. Yo soy Luz. Yo soy Marisol. Recuerden compartir el video, seguirnos en redes sociales y estar muy pendientes de todo lo que hay aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye, bye.